Buen día Hansel, discúlpame la super tardanza, tuve detallitos con la conexión. Pero ya, ya estamos. Ya estamos, ya estamos y creo que ya, sí ya, ya está todo en orden. Muy bien Hansel, ya checaste Edmodo, tu plataforma, de que ya está habilitado tu examen para que por favor lo comiences. Bueno, lo hagas. Por favor habilita tu micrófono para cualquier cosa que necesites, me digas. Gracias. 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 ¿Cómo vas, Hansel? ¿Alguna duda? No me voy bien. Ok. continúa, continúa Gracias por ver el video 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 esa de nos biliyor vamos a checarlas también Mándamelas por favor A ver Mira te voy a compartir Gordon Para decirte dónde las pongas Va Ok espera Me está arreglando mi facade Voy, voy, voy Gracias. 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 Mira, en tu página de Edmodo, ya ves que tienes las publicaciones de las unidades, ¿sí? Ok, entonces, bueno, aquí está tu examen y luego bajamos, 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 bajamos y está la de la unidad 3 que ya entregaste y luego bajamos y está la unidad 2 y la unidad 1. Estas ya las tienes hechas. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Háblame, Hansel? Sí, mis. Ok, entonces aquí en el comentario pon aquí tu actividad de la unidad 1. Unidad 1 y aquí adjuntas tu comentario. Bueno, aquí voy a poner yo cualquier cosa. Pero bueno, suponiendo que es aquí tu trabajo y así como yo lo estoy haciendo, lo adjuntas y lo colocas para que yo lo revise ahorita. Hazlo ahorita de una vez corazón para que lo puedas revisar y que te puedas colocar tu calificación. Igualito acá arriba en el de la unidad 2. Aquí en el comentario le pones unidad 2 y colocas el esquema que te toca de este que ya también lo debes de tener hecho. Ahí, se me cambió. Este que ya lo debes de tener hecho y también le pones aquí el documento. Bueno, tu esquema, tu documento y lo adjuntas. ¿Se le vale? Vale. Entonces, adjunte sus trabajos, caballero, por favor, para que los revise ahorita y pueda yo asentarle su calificación. Gracias. 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 A ver, compárteme pantalla. En la parte de abajo te aparecen tres puntitos o te aparece un cuadrito verde donde diga compartir pantalla. A ver, compárteme pantalla para ver cómo le estás haciendo. ¿Ya, Miss? No, ¿verdad? No. Es que no, como que no me está cargando bien. Necesito que me los mandes. Bueno, o sea, poderlos revisar. Entonces, ¿qué otra opción tenemos? Tenemos, a ver, aquí mismo en Zoom. Ya ves que está el chat. Sí. Ajá. Entra al chat. Ahí donde estoy poniendo hola. Ajá. Ajá. Luego, al ladito, allá abajo donde puedes escribir, dice, tienes tres puntitos también. O dice uno que dice archivo. Y ahí en archivo puedes adjuntar documentos. Ahí adjúntame tus actividades para que yo las pueda revisar. Sí. Gracias. Gracias. A ver, contéstame, ahí ponme hola en el chat. No, es como, no tengo casi, bueno, no tengo como que muy mala recepción de internet. Entonces, mándamelos por correo. Sí. Aquí te pongo en el chat mi correo. Para que los, lo copies y lo pongas ahí. Sí. Ahí está. Así como te lo puse, cópialo y ponlo en tu correo para que me manden. Gracias. 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 ¿Cuál? En el correo. Voy. Gracias. 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 Hansel. Gracias. 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 Adjuntar. Adjuntar es decir donde te dice attach o adjuntar. Sí. Dale click y ahí te va a aparecer las opciones de este pues el documento desde tu computadora o el documento desde la nube, etcétera. Se supone que tienes tus documentos en la computadora, ¿no? Sí. Entonces, dale click ahí en la computadora y busca tu documento para que lo puedas adjuntar ahí. Gracias. 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 No, mi друга. Gracias. Bueno, el licence motor no me dejan subirlo. Gracias. ¿Qué te aparece? Bueno, el licencia no me dejen subirlo. ¿Cómo tienes tu documento? ¿En formato de qué tienes tu documento? Word. Entonces, ¿si te debe de dejar? No. Eso es muy extraño. Y necesito, o sea, necesito verlo, necesito que me lo mandes por correo, por Edmodo, por... Por la nube. Es que, bueno, también mi hermana está usando una computadora y no sé si también, bueno, si ocupa mucho internet. Pues sí, puede ser, pero vamos a hacer, ¿qué opción tenemos? Déjame checar. ¿Tienes, tu correo es de Gmail o es de Outlook? Gmail. Ok. En tu Gmail tienes una, este... Tu nube, tu drive. Ajá. Sí. Sí, ábrele. Para que subas ahí tus documentos y ahorita me compartas las... A ver, pero ahí donde, este, donde pusiste el mensajito en el... No cierres tú, Edmodo. Ahí donde pusiste el mensaje de la unidad uno en la asignación. A ver, ponle enviar. Ya. ¿Le gusta enviar? Ajá. Voy. Quiero ver. Quiero ver que se mande. Para ver cómo está lo que dices de tu internet. Estás rancel, rancel. Víde. 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 No me aparecen nada. Chispas. Ok. ¿Y no se lo puede enviar un poquito más al rato? La cosa es que yo tengo que entregar las calificaciones ahorita, corazón. Porque ahorita fue tu examen. Ok. Entonces. ¿Y tu hermano por qué está usando la compu si él a poco está en clases? En secundaria, sí. ¿En cuál secundaria tú? En la de ahí de la escuela. ¿Ahorita no están en clases? Sí. Que entraron dos semanas antes a asesorías. ¿Se fue a extra? No. O sea, entraron que para regularización dos semanas antes. Tenemos que resolver, rancel. Tenemos que resolver. Ok. Necesito que encontremos la manera ahorita de que me mandes el archivo, el link o lo que podamos. Entonces, entra al chat de Zoom y escríbeme. A ver si ahí se puede que me escribas. Nada más un mensaje. O sea, que me escribas un mensaje. Escribiendo el mensaje ya tenemos una opción para poder mandar las cosas. Muy. ¿Ya? No, no me llega nada. No, ¿verdad? Ya lo mando otra vez y no. No me deja, Luis. Ay, Hansel, Hansel. ¿Y por Whats se lo puedes mandar a mi Rosy ahorita? ¿Tienes a mi Rosy en el Whats? No. Es que lo tengo en la computadora. Hay que buscarle la manera. Ya, porque puedes guardarlo en tu nube y me compartes un link. Y puedes guardarlo en tu mochila de mudo también. Y también me puedes compartir el link. Entonces, por eso te digo. Hay que buscar la manera. Pero la cosa es que puedas hacerlo. Bueno, que te deje hacerlo. Porque si no me puedes, bueno, si no me compartes pantalla, no puedo ver cómo le haces por si hay alguna duda por ahí en el camino. Pero si ya lo intentaste y no me llega, entonces eso es algo complicado. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.